Como quien no conoce la historia y está condenada a repetirla, nuestro lente capta en la imagen cuando dos jóvenes intentan cruzar la pista del aeropuerto, seguramente porque no tienen presente el caso del señor Francisco, recordado vecino de este sector quien perdió la vida justamente cuando intentaba esta maniobra. Los jóvenes cruzan la pista sin tener en cuenta el peligro que esto conlleva. Tele Islas News revela este impactante video que muestra la imprudencia de dos jóvenes cruzando la pista del aeropuerto Gustavo Rojas Pinilla de San Andrés sin percatarse que pudieron ser arrollados por un avión que contados minutos después cumplió su recorrido para despegar desde la terminal. El hecho se registró ayer jueves 12 de noviembre cuando los jóvenes cruzaron la pista para pasar desde el barrio Las Tablitas hacia el sector de Modelo Segunda Etapa. La tranquilidad con la que los jóvenes asumen el riesgo hace pensar que no es la primera vez que realizan esta imprudencia sin ser conscientes de los riesgos en que ponen la vida propia y ajena. Al respecto de esta problemática un habitante del sector entregó las siguientes declaraciones. Alrededor de los años 90, 93, 94 cuando hubo el accidente con el señor Francisco, la aeronáutica civil implementó lo de la seguridad. Ya el flujo de personas que transitaban para ir al barrio Tablitas aquí aledaño pues se terminó implementando lo del alambrado, lo de la vigilancia y eso mermó. Pero creo que sin embargo creo que todavía hay personas que sin medidas de las consecuencias todavía se están cruzando. Afortunadamente el hecho no tuvo un trágico desenlace pero ojalá que esto no sea motivo para que estos jóvenes u otros sigan realizando esta arriesgada práctica. Es de anotar que en apariencia la falta de cultura ciudadana sería la principal causa de la problemática. Tristemente las personas y en el caso específico de los dos jóvenes protagonistas de esta nota han perdido el respeto por las normas y los deberes. De igual manera es importante resaltar que para hacerle frente a esta problemática se han implementado medidas como poner el alambrado, la vigilancia y patrullajes periódicos a la pista. El llamado es entonces para la comunidad en general de los barrios cercanos a la pista del aeropuerto para que eviten realizar esta maniobra que pone en peligro su vida y que podría terminar en un hecho lamentable. Información que registramos desde el barrio Modelo Segunda Etapa. Freddy Alberto Williams, Tele Islas News.